¡Suscríbete al canal! Hoy hablaremos de este pequeño aparatito de la marca JCPower, el modelo es LC33 Es un convertidor de alta y baja, pero ¿por qué quise traerlo o por qué quise hacer el review y el unboxing de este aparato? Porque tiene unas cualidades muy pero muy chingonas Entonces no les cuento más mis compas y nos adentramos con este video y comenzamos Recuerda mi compas, si eres nuevo o nueva en este canal, no olvides suscribirte Activar también las notificaciones de la campanita, así para que te llegue la notificación de que ya subimos un nuevo video Te va a estar llegando una notificación todos los días martes y todos los días jueves en punto de las 7 de la noche De todas formas también en la parte de acá abajo va a aparecer mi Instagram y en la parte de acá va a aparecer el Instagram de Audio Online En cada uno estamos subiendo contenido de muy buena calidad y también en mi Instagram pueden ir a seguirme y mandarme por ahí las dudas Ya que también en ese medio estoy resolviendo yo muchísimas dudas Así que comenzamos con la descripción de este producto banda Pues bien banda, primero que nada quisiera demostrarles cuál es la diferencia o qué tiene de diferencia Este convertidor de alta y baja a uno convencional o a un convertidor de alta y baja económico Como se pudieron dar cuenta, cubrimos nosotros la marca de este porque no me gusta a mí quemar ninguna marca Y también cabe mencionar que yo he utilizado de estos convertidores en algún momento Estos convertidores rondan de los 100, 150 pesos pero me gustan, estos si me gustan o me gustan utilizarlos en algunas ocasiones Digo no los recomiendo al 100% pero me gustan porque vienen con el remoto Es decir, estos aparte de ser convertidor de alta y baja de la señal que entra alta y sale la señal baja Por lo cual también viene con el remoto Este es el que nos va a ayudar para prender el amplificador Entonces un convertidor de alta y baja que tenga con estas cualidades Pues si nos va a sacar la chamba o si nos va a ayudar a hacer la conexión o la configuración que nosotros queremos hacer Es decir, agregar un amplificador a cualquier auto estéreo de agencia o cualquier auto estéreo que no cuente con RCA Entonces esta es la función realmente que va a ser un convertidor de alta y baja Ya lo había mencionado yo en algunos otros videos Pero ahora vamos a hablar de este y que tiene de peculiar este comparado con uno de que ronda los 100, 150 pesos Este está rondando aproximadamente los 1000 pesos en el mercado Pero pues vamos a pasar por este, dejamos este de lado Y vamos a pasar con este para explicarles las características que tienen Y las peculiaridades que a mi me gustaron en especial de este convertidor de alta y baja De la marca JC Power Pues bueno banda, primero que nada comencemos con ver que es lo que contiene el interior este LC33 convertidor de alta y baja Contiene su controlador de bass level Van a preguntarse por qué cuenta con un controlador de bass boost o con un controlador de nivel de bajo Ahorita les vamos a platicar por qué Ya que eso es una de las funciones que me encanta de este convertidor de alta y baja Viene también con su cable de tipo Ethernet o tipo del que vienen los teléfonos Para poder conectar el controlador del bass Viene también con su tornillería para la instalación Y viene con los dos pequeños arneses para la instalación Ahorita les voy a explicar para qué son todos estos arneses Para que son todos estos aditamentos que estamos nosotros encontrando en este convertidor Alta y baja de la marca JC Power Y pues viene también el convertidor Que ya les había mencionado Es este pequeñito El LC33 de JC Power Esto es lo que contiene en su interior este convertidor de alta y baja Y ahorita voy a mencionarles las características Tanto del convertidor Y el por qué viene con estos controladores de bajo Así que mis compas pasamos a ver las características Y ahorita continuamos con el video Pues bueno banda Una vez que vimos todo lo que contiene este convertidor de alta y baja En su interior Pasamos a las características del mismo Como ya lo había mencionado El modelo LC33 Es un convertidor de alta y baja El cual nos va a convertir la señal que viene De el auto estéreo A la señal de RCA Esto para nosotros El auto estéreo de agencia Poderle conectar Ya sea un amplificador de voz O un amplificador de bajo Porque este mismo nos reproduce Todas las frecuencias O las frecuencias de rango completo Aparte de todo eso que estaba mencionando Como un común y corriente Convertidor de alta y baja Cuenta con el procesador de señal O con el restaurador de bajos Lo que muchos conocemos como epicentro Este ya lo contiene integrado dentro de este mismo aparatito Es decir aparte de darnos señal de RCA De rango completo Tanto para bocina o para bajo Podemos también nosotros conectar De esta manera Y también nos va a restaurar los bajos Es decir vamos a obtener nosotros Como para todos aquellos amantes de la música de banda Como no se escuchan mucho los bajos Con esto o con este aparatito Ya trae el restaurador de bajos Integrado en este pequeño espacio Vean nada más el espacio que tiene Igual ahorita les voy a pasar las dimensiones Pero estas son las características Que tiene en general este Este convertidor de alta y baja Sin contar que también viene Con la salida Y con la entrada de remoto Para poder encender los amplificadores Desde este aparatito Es decir para todos aquellos Que no queremos cambiar el auto estéreo de agencia Y queremos permanecer el tablero estético Tal cual como de fábrica Adaptamos nosotros este aparatito Y podemos conectar ya dos amplificadores Uno de voz y uno de bajo Y ya nada más nosotros separar las frecuencias Y poder amplificar nuestras bocinas Que también podemos reemplazar Pues bueno banda Vamos a explicar un poco Para qué son todos estos accesorios O cómo sería la instalación correcta De este convertidor de alta y baja Quisiera hacerlo un poco más práctico Conectándolo ya sea a un auto estéreo original Pero pues no tenemos la posibilidad De una estéreo de agencia Que podamos utilizarlo en este momento Por lo cual Entonces solamente se los voy a mostrar Un poco de gráficamente Ya que de este lado Viene con las dos entradas de los arneses Que son estos arneses En el cual en un arnés Nosotros vamos a conectar Las bocinas que vienen Desde el auto estéreo de agencia Tanto izquierda como derecha Y automáticamente vamos a recibir Nosotros por aquí La señal del auto estéreo de agencia Posteriormente en este Nosotros vamos a conectar O es el arnés de la alimentación En el cual vamos a conectar Nosotros lo que es tierra Lo que es corriente Y lo que es remoto Al igual que el otro Sería la salida del remoto Uno es entrada de remoto Y el otro es salida de remoto En este pequeño plug Que tenemos aquí Es donde nosotros conectamos El restaurador de bajos O el controlador del bus Para el restaurador de bajos Y posteriormente Ya nosotros tenemos aquí Toda la señal del auto estéreo Entra aquí la señal Del auto estéreo original En el cual nosotros podemos Hacerle ya cualquier configuración Va también nosotros A restaurarnos la señal Nos va a restaurar bajos Donde no lo hay Y posteriormente Ya tenemos nosotros De este otro lado Las salidas de RCA Estas son las salidas de RCA Para su buffer O para bass Y estas son las salidas De RCA para la voz Este viene con rango completo Entonces este aparatito Nos va a ayudar A hacer esa magia Y vamos a tener Muy buena calidad de audio Ya que contamos también Con tres filtros Al igual que con otro Restaurador de bajos Y podemos nosotros Ajustar las ganancias Así que es muy sencilla La instalación Y aquí es donde Entra la magia Para nosotros No reemplazar El auto estéreo De agencia Pues banda En conclusión Y en definitiva Este aparatito El LC33 Convertidor de alta y baja Con restaurador de bajos Es para todos aquellos Que no quieren cambiar El auto estéreo de agencia Y también son amantes De la música de banda Ya en videos anteriores Les había mencionado Para que sirve Un restaurador de bajos Incluso les hice Por ahí una prueba Entonces este aparato Es dos en uno Viene el convertidor De alta y baja Entra la señal Del auto estéreo Normal Y sale la señal RCA Para poder agregar Nosotros Un amplificador De subwoofers Y ya con este Nosotros controlaríamos El nivel De el bajeo Entonces este aparatito Hace muy buenas maravillas Y como ya lo he mencionado Ronda los mil pesos A comparación De cualquier otro Convertidor de alta y baja Que aproximadamente Está entre los 100 O 150 pesos Entonces banda Este pequeño aparatito De verdad Hace maravillas Y se los recomiendo Muchísimo A todos ustedes Que no quieren cambiar Lo repito Que no quieren cambiar El auto estéreo De agencia Pues bien banda Este video Ha llegado A su final Espero haya sido De su agrado Si fue así No olviden dejarme Su pulgar arriba Ayudarme a compartir Este video Y también agregarme En los comentarios En la parte de los comentarios Que les pareció Este video Y este aparatito En especial Recuerden también Agregarme en los comentarios De que otro tipo de contenido Les gustaría ver En este canal Ya que este canal Se ha formado Gracias al apoyo De todos ustedes Recuerden Mi nombre es Jonathan El Machiwi Y nos vemos Hasta la próxima banda Y nos vemos Gracias por ver el video.